Hola gente, soy José Andrés. España es el país en el que nací y en el que mi pasión de cocinar comenzó. José Andrés eligió escasas localizaciones de nuestro país, Madrid, Barcelona, la costa andaluza, Valencia y Lanzarote, donde se adentró en nuestra gastronomía más singular, conociendo los cultivos y los productos del mar que dan nuestra isla. El programa inició su andadura el pasado martes y millones de personas de todo el mundo podrán ver los encantos de nuestro país y lo mejor de todo, de Lanzarote.